Escuche en este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia lo echaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro cheripes Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana pero cumplió su venganza El pistolero de fama El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Música 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 Muzyka Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor Ese mejor padre es mi mejor amigo, es como la voz con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto, como haría de suerte mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo me voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo, que el más orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Cuando me muera Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ritmo navideño Pero con mucho sabor Los duganes del Tijuana Ya está aquí la noche buena Ya está aquí la navidad Dice adiós el año viejo Porque el nuevo ya vendrá No queremos caras tristes Este ritmo está a gozar Santa Claus Les trae regalos A todos Los niños buenos Y a los que Se portan mal Santa Claus No quiere verlos Bailen todos Como puedan Este ritmo navideño Si estás con tus padres Feliz navidad Si estás con tus hijos Feliz navidad Si estás con tus tíos Feliz navidad Si estás con tus primos Feliz navidad Y es mucho mejor dar Que recibir Dijo Santa Claus Y también un boxeador Si estás con tu esposa O esposo Feliz navidad Si estás con tu abuela O abuelo Feliz navidad Si estás con tu hermano O hermana Feliz navidad Si estás con tu novia O novio Feliz navidad Si estás con amigos O amigas Feliz navidad Donde quiera que estés Como quiera que estés Feliz navidad Y a todos los tucancillos Feliz navidad Y ahora queremos un grito Pero con espíritu navideño ¡Ey! Suscríbete $4,000 ¡Es una unha devoir! O Amigas ¡Ey! Se tiene un grito Y ahora queremos un grito Tus thirty tus ongas Y ahora queremos un grito ¿Neo? Mil gritos Solo Voy a cantar un corrido de un hombre que conocí Su nombre José Rosendo y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Yo para morir nací Es nacido en Sinaloa En un ranchito escondido Se llama la Bebelama Donde empezó su camino El contrabando de droga Fue quien le marcó el destino Un día primero de enero Año nuevo festejaba El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la federal Cuando menos lo esperaba Se agarraron a balazos Toda la gente corrió Y el chichi con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche A su novia se robó A su novia se robó Y al encender los motores Una bomba le explotó Los generales planearon Pa' que el avión explotara Aunque perdieron la vida Eso no les importaba Lo único que quería Que la ley siempre triunfara Nací con suerte rey Y esa es cosa del destino Y esa es cosa del destino Y aunque no soy de morter Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Yo la dejo en el camino Alegre soy de nación Porque lo traigo en la sangre Me rindo y soy jugador Y nunca despertó tarde Maldito para el amor Es la herencia de mi padre En este mundo distinto Lleva mejores placeres Y esta día yo la vivo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres A mí no me vencen sueños Ni me hacen las desaladas Porque soy gallo de cuentas Cuando ando yo en la parranda Y por nuestra bonilla Al diablo Le vendo mi alma En este mundo distinto En este mundo distinto Ya los mejores placeres Y esta día yo la vivo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Allá en el rancho El realito Muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto Un amigo muy callado Voy a contarles un poco De lo que a él le ha pasado Con un contrabando de armas Armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley recogió la carga Pero a él no lo apresaron En la Sierra de Ensenada Tenía pista clandestina Donde hacían operaciones De hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno Habían cantado gallinas Al mirarse descubiertos En la avioneta volaron Los federales disparan Y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra Pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate En un rete judicial Le encontraron cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana Privado de libertad Escuadra 45 Siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres Disfruta donde él está El gallo no tenía plumas Le volvieron a brotar Armando le dice a Carlos Hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto Eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno Es orgullo sinaloense Si se habla de Pichuatán Hay que seguirla Palabras grandes, se la ponen en esas tierras, no hay ofrendes que sean cobardes, a esos hombres de la sierra, los mejores nos carmen. Ayer el gobierno llena muchos sembradíos, pero yo como sin alas, no lo da sueño ni frío, dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos. En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna, va a matarla al extranjero, que los pueblos la consuman. El gobierno michoacano, ya sabe con quien se mete, con gallos bien aventados, y apachinga ni te peque, para entrar a cualcomán, es de pensar los veces. Muy cerquita del aguaje, pasa un sancuró volando, alto porque tienen miedo, saben que los han tumbado, nomás se oyen los rugidos, de los pueblos disparando. Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado, se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado, otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos. Vamos a invitarme a la Chacalofa. Es un disco amarilí, con una ofrecia y con cariño Es un disco amarilí, con una ofrecia y con cariño Pero yo la cara se recibí, diciendo que había fallecido Pero yo la cara se recibí, diciendo que había fallecido Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Hoy soy yo le pido, para que sea en el cielo Como era su amigo, ser verdadero Hoy soy yo le pido, para que sea en el cielo Que le encontré a mi cerca fallecido Hoy soy yo le pido, allá en su canto reino Que le encontré, allá en su canto reino Hoy soy yo le pido, allá en su canto reino Hoy soy yo le pido, allá en su canto reino Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Hoy soy yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Hoy soy yo le pido, para que sea en el cielo Hay que reconocer, aquí en su canto reino Hoy soy yo le pido, allá en su canto reino Pero congelar de un carro que fallece bien Voy a volver a cantar con tanto de amor Un 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mi Kaila, desde temprano sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo al baile me has de llevar Oye mi Kaila, que diablo, no vayas a esa función Está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Adiós Juanito, ya vuelvo, le dijo, ya pa' salir Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir Llegó mi Kaila temprano, se puso luego a bailar Se encontró de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, los cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita, parate en aquel partido Donde ha de estar mi Kailita con su querido Simón Serio, serio, serio Cuánto pagaste por su querido Simón Tenía cuentas y amores conmigo Todos los dos amas no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhelaba una mujer Tienes en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo Venía muy devaluada en amor Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hace la vida muy feliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Le gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelvas Para que me devuelvas su amor A veces matamos las pasiones Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Contigo te has puesto Ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Música 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 Un día 9 de marzo En la ciudad de Nogales Andaba en su camioneta Tranquilo Tranquilo Jaime Gonzales Cuando de pronto topo Con todos los federales Música En la calle Buenos Aires Le marcaron la parada Revisan la camioneta Revisan la camioneta Revisan la camioneta Y marihuana Encontraban Jaime tenía que entregar Esa misma madrugada Música Lo llevaron prisionero Por delito federal Quedó pendiente Quedó pendiente otra boda Porque todo salió mal Ya tenía fija la fecha Y no se pudo casar Música 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 En la carcel de Nogales Jaime se encuentra encerrado Por un maldito balcón Los papeles se voltearon Y decía que era su amigo Que amigo tan desgraciado Música El negocio de las drogas Te deja mucho dinero Pero tarde que temprano Vas a caer prisionero Esto es si corres con suerte Si no vas al agujero Música Música Ya pronto saldré de aquí Paloma lleva el recado Avísale a mi familia Que pronto estaré asurado No se como voy a hacerle Pero no sigo encerrado Música Música El día que yo me muera Que me entierren con la balda Que no me anden con lutitos Que es purita propaganda Música Mi vida siempre es alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Música Al tranco de un buen caballo Al son de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Música Música Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida Música Música La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándome con la banda Música Soy de puro Sinaloa Donde se rifan los hombres Yo me paseo con la banda Gritando con mis amores Gritando con mis amores Música Me encanta calar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que les sobre corazón Que les sobre corazón Música Música El muerto a la sepultura El vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Música Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Música 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 Cuando me mueras Como que agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Música Porque se que de morirme Me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto Y no estas Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto Y no estas Música De mis ojos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Procedente de Obregón Trasladada al güero Palma Un respetable señor Murieron los compañeros El güero herido quedó La consigna era matarlo Así se les ordenó No querían encerrarlo Pero aquel plan les ayudó Por causa del accidente Los guachos dieron con él Le achacan todas las broncas Adidas y por haber No se pase de la raya Porque no está muerto el rey Hay muchos involucrados Con la detención del güero El hombre más poderoso Que nunca conocía el miedo El país casi era suyo Lo recorría por el cielo Pistoles cuadran el cinto Con cachas de pedrería Caballero de pura sangre Piteada y de oloresía También un tormento del año Seguido por policías Sinaloa es de cien por ciento De valencia comprobada Tenía gente allá en Colombia Y en la Unión Americana En Perú y en Salvador En México y Guatemala No estén tranquilos señores Que el cuento aquí no se acaba Las órdenes son las mismas Siguen al pie de la raya Agañía su testamento Puede explotarles la almohada Ahí está Solero Palma Viene Andrés Arreglado Y luego su cantador Una por una Tucanes a Tijuana Ritmo navideño Pero con mucho sabor Los Tucanes De Tijuana Échale primo Ya está aquí La noche buena Ya está aquí La Navidad Dice adiós El año viejo Porque el nuevo Ya vendrá No queremos caras tristes Este ritmo es para gozar Santa Claus Le trae regalos A todos Los niños buenos Y a los que Se portan mal Santa Claus No quiere vernos Bailen todos Como puedan Este ritmo navideño Si estás con tus padres Feliz Navidad Si estás con tus hijos Feliz Navidad Si estás con tus tíos Feliz Navidad Si estás con tus primos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y es mucho mejor dar Que recibir Dijo Santa Claus Y también un boxeador Por favor Oh, 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 oh Si estás con tu esposa O esposo Feliz Navidad Si estás con tu abuela O abuelo Feliz Navidad Si estás con tu hermano O hermana Feliz Navidad Si estás con tu novia O novio Feliz Navidad Si estás con amigos O amigas Feliz Navidad Donde quiera que estés Como quiera que estés Feliz Navidad Y a todos los tucancillos Feliz Navidad Y ahora queremos un grito Pero con espíritu navideño ¡Eh! 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 Escuchen este corrido De un pistolero de fama Por el norte conocido Como el tigre de Tijuana Como el tigre de Tijuana Decían algunas personas Que ya tenía muchas vidas De Texas a California De Texas a California Su fama era conocida También le hacía el contrabando De la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo echaron con la droga en San Francisco Lo echaron pa' la frontera Lo echaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Una venganza muy negra Con el demonio metido Se dirigió a San Isidro Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro cherifes Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Acá va a llegar Acá va a llegar Cuando me estaba queriendo No enseñé a hermoso morido Para que quiera Por esa emoción Que me apreciara lo vivo No enseñé a hermoso morido 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 Cuando me estaba queriendo, la sella me dio mucha joya en su cara Y quiero amorezarme como decían que salen traidores Mucha amoreza con gusto, el vino ya se ausentó Cuando me andas perdida Cuando me andas perdida Cuando me andas perdida Cuando me andas perdida Y ya estaba sin los tíos No estaba queriendo, le enseñas mucho en el olvido Para seguir el amor de San Diego Si no es el carabobino Busca amores a tu muslo Que el mío ya sea un sueño Una mina señores Un oto de agua en la sierra Es una mina señores Yo siembro cosecho y vendo Nunca hay sequía para mis flores Todo el año es temporada Ojito de mis amores Si no descubre el gobierno Ni sabrá de quién se trata Porque le puse un letrero Pa' que lo lea si alguien pasa Que dice por ti vivimos Atentamente la vaca Caballas te ahorra fuerza Dijo mi padre una vez Si alguien te sigue en la huella Ponte el guarache al revés Así lo agarras de frente Y te puedes defender El que persevera alcanza Esto lo supe hace tiempo Hoy tengo lo que yo quiero Aunque me sigue el gobierno Pero eso no me preocupa Ser pobre Si me da miedo Todo lo que yo cosecho Se lo mando a los caballos Ellos me mandan billetes Y se me enojan los guachos Y se me enojan los guachos Si sale el sol para todos Porque hacen sombra muchachos Tengo plantillos a la vista Pa' despistar al gobierno Y cada vez que los queman Los vuelvo a plantar de nuevo Ellos piensan que me arruinan No saben que ahí se lo llevo Para triunfar en la vida No hay que ser un traficante Pero si así lo decides Eso ya es punto y aparte Échame un telefonazo El ojo de agua es muy grande El ojo de agua es muy grande Tú y yo We were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!